Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a explicar todo Como veis estoy mala, lo puse por las historias de Instagram que si no me seguís en mis redes sociales Me llamo Silvia Sánchez F6, por allí me podéis ver un poquito más, os cuento más cositas y eso Y pues conté que estaba enferma Os alterasteis muchísimo, 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 sobre todo ahora el tema de moda, el coronavirus No paráis de preguntarme si tenía el coronavirus, que tenía el coronavirus, que no sé qué Si no se tiene el coronavirus, madre mía la que se lió No por estar enferma tengo que tener el coronavirus Así que primero deciros eso, que no por estar mala tengo que tener el coronavirus No todo el mundo que se pone enfermo tiene el coronavirus Puede ser un simple resfriado, una gripe No tiene por qué ser coronavirus Y también deciros gracias a los que se preocuparon por mí Así que tranquilos por estar malas No sé si no me he fijado que tenga el coronavirus Y pues gracias a los que se preocuparon por mí Así que como lo he contado por historias que estaba enferma Os debo una explicación y os voy a contar todo, todo, todo lo que me ha pasado Como veis sigo enferma Estamos a lunes y pues vamos a empezar a contaros la historia Porque es un poquito largo Os la voy a intentar acortar un poco, ¿vale? Os voy a contar de cada día un poquito Porque no todo el día Ya que la mayoría me ha aburrido Porque me tiré en casa encerrada sin salir Cuatro días Así que un poco aburrido Pero os debo una explicación Empecé el jueves El jueves después de salir de baile a la tarde-noche Me encontraba mal Estornudaba de vez en cuando Me dolía el cuerpo Y tenía décimas de fiebre Entonces, ¿qué hice? Cené Me duché Y me tomé un ibuprofeno Al día siguiente era viernes Mi madre me levantó para ir al colegio Y pues obviamente no fui Estaba malísima Me dolía todo el cuerpo Estaba pálida Con décimas de fiebre Me empezó a doler también la garganta Recién levantada Así que no fui Y pues me tomé El jarabe que me tomo para ponerme bien Después El sábado Y el domingo Bueno, este fin de semana El más aburrido de mi vida De verdad Todo, todo, todo El día en casa Aunque la verdad Era lo que me apetecía Porque me encontraba muy mal Pero es que Yo soy una chica muy nerviosa Que necesita salir Como un día ya no salga Me pongo súper nerviosa Como Que necesito salir Soy súper extrovertida Y necesito estar siempre de pie De un lado para otro Como no tenga que hacer algo En algún momento Como no está haciendo nada Ya busco algo para hacer Porque me aburro muy pronto ¿Vale? Entonces Este fin de semana Aparte de encontrarme fatal Lo he pasado fatal Me encontraba mal Pálida Décimas de fiebre Como he dicho Lo he siempre distornudado algunas veces Siempre recién levantada Dolor de garganta Aunque después se me ha pasado Pero siempre recién levantada Me dolía la garganta Y pálida y eso Entonces Pues me tiré en casa Obviamente No tenía ganas de salir Pero tenía ganas de hacer algo Pero no sabía qué hacer Como que Me aburría Tanto que Yo buscaba algo para hacer Pero es que No tenía nada que hacer Todas las redes sociales Ya lo tenía visto No podía hacer esto Con la cara de muerta que tenía No podía Nada Entonces el sábado A mi hermana Se le ocurrió Maquillarme Y vestirme de morado Toda entera de morado Ya que Era el día de la mujer Qué feliz día de la mujer Y pues Ya para tener fotos Para el domingo Porque el domingo Era el día de la mujer Y así De paso Nos divertíamos un poquito Pues Me maquilló Me vistió Me hice muchísimas fotos Que las tenéis en mi Instagram Tik Tok Tik Tok Con esa ropa Vestida y todo Me animé muchísimo Pero ¿Qué pasó? Que después Cuando se terminó todo Me desanimé Muchísimo Y pues Otra vez me volví a sentir fatal Como que por un momento Se me olvidó todo Pero después Me volví a sentir fatal Décima de fiebre Pálida Lo de siempre Entonces El domingo Pues me levanté Seguía igual Décima de fiebre Pálida Estornudando a veces Recién levantada Con dolor de garganta Malestar Me dolía todo el cuerpo Y pues Todo el día Aburrida Vamos Este fin de semana He estado de clausura Como dice mi madre Todo el día en casa Pero bueno El sábado me hice Unas sesiones de fotos Que me animé Por un momento Se me olvidó todo Y El domingo No hice nada La verdad Bueno sí Hice una pizza Hecha mano La masa y todo Bueno me lavé antes Las manos por si acaso Me lavé las manos Obviamente Hice la masa Todo Aunque yo me la lavaba De antes Cuando no estaba enferma Antes de cocinar Obviamente Pero bueno Yo lo digo por si acaso Porque después me decí Me lavé las manos Hice la pizza Y nada Yo no comí Porque no me gustaba la pizza Yo la hice para los demás Porque Me aburría Pero Vamos No era para mí Porque a mí no me gustaba La pizza Bueno El día siguiente Lunes Que es hoy Porque esto estoy grabando Esto lo estoy grabando El lunes Por la tarde noche El lunes me levanté Y aparte de encontrarme mal Estar pálida Tener decimales de fiebre Un poquito de dolor De gargando Un poquito Estornudar a veces Aparte de eso De verdad De verdad Lo que me quedaba Si me hincharon Los ojos De verdad Pero es que Esto ya No sé ni por qué Todavía creo que Lo tengo un poco hinchado Y todavía estoy pálida Mira Estoy haciendo Este vídeo Super natural Con La primera ropa Que pillé Con la que ya me dijo Pálida Mirad La cara que tengo En la cámara No se aprecia mucho Mis ojeras La vez que se me hincharon Eran como ojeras Pero Me empezaron a salir Como vueltitos por aquí Era como roncho Pero Los ojos se me pusieron Que no vean Y yo dije Anda Lo que me faltaba Esto Pues no sabíamos Por qué era Porque Pensamos que era Porque el sábado Me maquillé Aunque los productos Eran los que siempre usaba Pero es que me maquillé Con unas toallitas Que nunca había usado Pero después pienso Me maquillé el sábado El domingo no me pasó nada Y justo me iba a pasar A los dos días El lunes Me iba a dar alergia Yo no sabía Por qué Se me habían hinchado los ojos Aparte de tomarme el hibudol Como todos los días Cada Cada La hora que Te lo tienes que tomar Me tomé ya La pastilla de la alergia Un jarabe de la alergia No se me quitó Nada Pero nada Y ahora porque La cámara no se aprecia Pero sigo estando Casi igual que antes No se me quitó Nada Bueno Pues que Fui al médico Hoy Obviamente no he ido Tampoco al colegio Por la mañana Fui al médico Ya que estaba Igual que siempre No se me había quitado nada Y encima Se me habían hinchado Los ojos No había cita Así que Fuimos por la tarde Que ya pudimos entrar Y Le dije al doctor Todo lo que Me pasaba Y eso Me dijo que era ¿Cómo era? Sí Un proceso Catarral O un proceso Gripal Que vamos Que me estaba viniendo Un catarro muy fuerte O una gripe Y estaba en proceso Así que Mañana Me tengo que empezar A tomar Un antibiótico Si Y no he mejorado Y nada Me tengo que dar Lavado Me sale Lo que peor llevo Y Nada Que Como veis El doctor No me dijo Nada De coronavirus Eso que están Todos los doctores En alerta Y eso Por nada Te hacen pruebas Te miran Me dijo Que no Que esto era Un proceso Catarral O Gripal Así que Bueno Este vídeo Es que Me siento muy extraña Hablando así Como que Parezco como Como los Desde el gobierno Así Que se ponen así Se ponen Hablar con las manos Así Parezco O cuando dan una charla En el colegio Que se ponen Hablar así Con las manos Pero es que Nunca No suelo hacer Videos de esto Pero me preguntabais Muchísimo Así que Como lo tengo que hablar Por esto ahorita Porque no he grabado El proceso Obviamente No pensaba grabar Así que Bueno Me resulta un poco raro Y no sé Es que así hablando Pues un poco aburrido ¿No? Así que me tengo que Presar con las manos Y parezco Madre mía Este vídeo Me va a dar Mucha vergüenza Verlo Bueno Me sirviste Espero que os haya gustado Este vídeo Haber aclarado Las dudas Lo del ojo Ni el doctor Lo sabe Yo le dije Todos Todos mis síntomas Todo lo que yo tenía Todo Y me dijo Que era un proceso Catarral O gripal Así que Ya está Lo del ojo No sé que tiene que ver Con eso Pero Esperemos que se me quite Me parece muy extraño Que el doctor No me haya dicho Nada de los ojos Que por lo menos Es que ahora Es lo que más me noto Sabéis Porque Es como Que has estado Cuatro días Encontrándote Súper mal Súper mal Súper mal Y Ahora es como Cuando te dicen Que te duele algo Pues te voy a pegar En otro sitio Para que ya No pienses tanto en esto Y te duela más el otro Pues igual Es como Que me he encontrado muy mal Y ahora justo Me ha aparecido esto Y me encuentro igual de mal Pero ahora como que me centro más en esto Porque es lo nuevo Y me molesta muchísimo Es que cuando Como que sonríe Tengo un bultito Eh De verdad Lo que me faltaba Siempre intento estar alegre Porque yo quiero que mi canal sea Un canal súper divertido Alegre Divertido Pero bueno Es que estaba ahí Tan nervioso Que tenía que hacer un vídeo así Y pues Un vídeo así No podía ser muy divertido La verdad Así que bueno Deciros que aquí tengo Mi placa del millón Que Siempre me preguntáis Que por qué tengo La placa De plata De los 100.000 Aquí Y es porque Hace poco Pusimos esta estantería Bueno, hace poco Pusimos esta estantería Y pusimos la placa Y todavía no había llegado El millón Entonces cuando llegué Intenté ponerla aquí Y no cabe Así que ahora Tenemos que hacer una reforma Del estudio Pero bueno Mientras la voy a tener aquí Presente Ya que también es muy importante Para mí Suscribíos Eh Para ver más contenido Más guay Gracias por preocuparos De verdad Soy En la mejor familia De YouTube Los servistas Y pues Nada Yo creo que no tengo Nada más que decir Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Bueno Que os haya gustado No porque No quiero que Os guste Ver más Sí, obviamente Pero Que os haya aclarado Las dudas Y Que para mí Se me ha hecho un poco raro Hablar así Como un story time Bueno, story time Que todavía lo sigo viviendo Todavía sigo estando mala Pero Hablar así Directamente De mis días Que he estado pasando Y sin ninguna pausa Ni nada entremedio Ni nada divertido Solo hablar, hablar, hablar De mí Y de lo que he estado pasando Estos días Pues se me ha hecho un poco raro Pero Por eso Suscribíos Darme apoyo Darle al like Si quieres que me recupere Y Suscribíos Darle al like Y besitos Mua Adiós